Con el profesor Ito Iturriaga hacemos actividad física en este programa. Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que como ya es costumbre en las sedes de Perdiendo Peso, tanto en Resistencia como en Corrientes, se realizan talleres. En este caso, este sábado, se realizó un taller de aprendizaje muy interesante de cómo preparar bebidas y energizantes light, licuados bajas calorías y aguas saborizadas caseras. Qué importante esta charla, ¿no, profe? Es importante porque, ustedes ya saben, no es solamente ejercicio, es venir, aprender. De hecho, vamos a escuchar a los nutricionistas, a los chefs, al barman, con estos testimonios y también con lo que fue la degustación, porque la gente no solo aprendió, sino que también tomó las bebidas energizantes. Mira. Este es el cuarto taller de educación alimentaria. ¿Qué utilizamos para nuestras preparaciones hoy? Preferentemente frutas, que son indispensables, que estén cada día en nuestra mesa. ¿Sí? Contanos, Facundo, ¿cuál fue la primera preparación? Hola, como siempre, gracias por recibirnos hoy en compañía de Javier, que a pesar de ser parte del equipo del que pertenezco en el hotel, es un excelente barman. Me sorprendió y fue sorpresa para mí también. Hoy hicimos con frutas que encontramos en nuestra verdulería habitual, limones, manzanas, kiwis, frutillas. Empieza la temporada de los duraznos, de los melones. Entonces, todo eso tenemos que aprovechar en nuestra dieta o en nuestra siesta, mejor dicho. Sí, que somos de comer una fruta, por lo menos cuando nos levantamos de nuestra siesta. Hoy hicimos unos frutas de frutillas, de naranjas y de limón. Sí, hicimos aguas saborizadas con pepinos, con manzanas. Le contamos a la gente con qué otras frutas y qué tipo de verduras también se pueden mezclar con esas frutas. Pero que te cuentes Javier un poquito más porque la verdad, muy bueno el trabajo que hizo hoy con la gente. Bueno Javier, ¿qué nos podés contar? A ver, ¿qué preparación hiciste y qué te pareció? ¿Cómo respondió la gente hoy? Realmente ante el público fue una sorpresa para mí el carisma que tienen, la verdad, la buena onda. Y lo que empezamos a hacer con los chicos fue una limonada frozen, que le dimos la variedad de ingredientes ahí, las formas que pueden llegar a hacer. Jugamos un poco con la textura de los limones, más espumoso, más frío, muy rico. Y después continuamos con una agua, con una agua saborizada de pepinos y manzanas verdes, que realmente es una propuesta para el verano, que realmente refresca, es muy nutritiva, muy saludable. Y realmente la gente fue increíble, como demostró integridad, realmente fue... Y mucho interés por parte de la gente, ¿no? Se mostró muy entusiasmada. Eso para un profesional es como que le aplaudan o que se rían con él. Y realmente muy, muy agradecido por la oportunidad de compartir con los chicos, que estuvo muy bien, muy lindo. Fundamental que desde chico enseñemos a los niños, a los adolescentes, que es muy saludable el consumo de frutas todos los días. Así que te esperamos. Bueno, Rosana, creo que quedó una buena enseñanza de este taller. Y les cuento a todos los que se quieran unir a Perdiendo Peso que estamos en tres direcciones. En el Chaco, Resistencia, estamos en Juan B. Justo, 1025. Acá en Corrientes estamos en 3 de Abril, 1055. Y en la esquina de Santa Fe y Río Davia. Las clases son de lunes a sábado y podés rotar. Tenés una cantidad de horarios, así que con eso no tenés excusas. Además, cualquier duda que tengas, horarios, precios o lo que quieras saber, el Facebook que es Perdiendo Peso. Hasta la próxima.